Hola chicas, bienvenidas al canal, hoy hablaremos un poco sobre las blusas amarillas para mujer. La blusa amarilla es una prenda que puede parecer difícil de combinar, pero en realidad es muy versátil y puede crear looks muy interesantes y alegres. Quédate mirando el vídeo hasta el final para que veas cuántas maneras hay de combinar una hermosa blusa amarilla. Una combinación clásica pero efectiva. Puedes optar por unos jeans ajustados o rectos y una blusa amarilla en tono pastel o vibrante. Complemente el look con unos zapatos planos o tacones según la ocasión. Mira estos looks y déjame en los comentarios cuál te parece a ti que es el más bonito. Si quieres un look más femenino, combina tu blusa amarilla con una falda. Puedes optar por una falda midi o corta en tonos neutros como el blanco, negro o gris. Completa el look con unos zapatos de tacón o unas sandalias. ¿Cuáles faldas te gustan más, las largas, las midis o las cortas? Dime tu preferencia en un comentario. Si te está gustando el vídeo, te invito a compartir este vídeo con tus amigas, seguido pon un cariñoso like. Si necesitas un look más formal, combina tu blusa amarilla con un pantalón de vestir. Puedes optar por un pantalón negro o gris y complementar el look con unos zapatos de tacón. Si quieres un look más casual, pero a la vez alegre, combina tu blusa amarilla con unos pantalones de mezclilla. Puedes optar por unos jeans ajustados o rectos y complementar el look con unos zapatos deportivos o sandalias. No olvides compartir este vídeo con tus amigas. Si hace calor, combina tu blusa amarilla con unos shorts. Puedes optar por unos shorts vaqueros o de tela y complementar el look con unos zapatos planos o sandalias. Si has llegado hasta aquí es porque el vídeo te fue de importancia. Eso me alegra mucho, así que quiero darte las gracias y a la vez decirte que si aún no te suscribes al canal aproveches ahora que ya casi termina el vídeo para que lo hagas y si ya eres una de nuestras hermosas suscriptoras. Quiero darte las gracias por ser parte de esta linda comunidad. En conclusión, estas son solo algunas ideas de outfits con blusa amarilla para mujer. Recuerda que lo más importante es sentirte cómoda y segura con lo que llevas puesto, así que diviértete creando tu propio estilo. Y nosotras nos volveremos a reunir en un próximo vídeo. Bye. Abonkan. 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 Camila. Gracias por ver el video.